cómo convertir una canción a pista desde android esto es algo muy sencillo pero recuerda que antes debes tener la canción descargada en formato mp3 por ejemplo yo tengo aquí esta canción entonces voy a abrir mi navegador de confianza voy a darle en buscar y voy a escribir vocal remove o hereje la primera opción que nos salga la voy a abrir aquí donde dice broad my files le vamos a dar clic y vamos a seleccionar nuestra canción esto funciona con inteligencia artificial y es completamente gratis así que solamente debemos esperar a que cargue aquí dice que está procesando el audio debemos esperar y listo una vez haya procesado y haya hecho todos los pasos le vamos a dar en play como escuchamos en ningún momento suena la letra de la canción o pues el cantante si no sólo suena la pista en la parte de abajo nos va a salir la opción de subir el vocal que pues viene siendo la voz del cantante y le damos a save y al darle en save nos sale si guardamos la música la vocal o la música la vocal yo solamente quiero pues la música que viene siendo la pista y se descarga y aquí ya la tenemos es esta que me sale aquí espero que esto te haya funcionado recuerda darle like y suscribirte